¿Qué aconsejaría para ser feliz? Pues lo primero que aconsejaría es que las personas sean capaces de mirarse hacia adentro. Son muchas las personas que están pues un poco a reloj, a los automáticos, sin darse cuenta. Hasta en los mismos rezos a veces los voy notando, ¿no? El pide por mí, pide por mí, al final nadie, al final nadie pide, ¿no? Y es que nos falta un poco conocernos, conocernos profundamente desde dentro. Para eso hay muchas fórmulas. La primera para mí, por supuesto, es Dios y la oración. Y la segunda a través de esa herramienta de coaching que vas haciendo con ese martillo, cincelando y dándole forma a lo que es tu estructura como persona, ¿no? Así de esa manera un poco uno se va enfocando y alienando en su camino de la felicidad. Porque eso es muy importante. Ser feliz tienes que ser consciente y darte cuenta de que es tu camino. Y la felicidad son momentos concretos que van formando el camino. Por eso hay que saber aceptar y hay que saber también, pues, verlo desde dentro de ti. Como el mar, siempre acostumbro a decir el mar, verlo desde dentro, desde el buceo, desde el buzo que va mirando, pues, tu corazón tiene que decirte mucho y tu vida más profunda tiene que decirte mucho para encontrar ese camino de la felicidad. Se me ocurre el coaching por una sencilla razón, porque cuando lo voy formándome en él, voy escuchando a los profesores, voy realizando mi propia experiencia en mi vida, esas dinámicas, pues, me hace ser consciente de que soy persona y que a la vez tengo un alma que cuidar, ¿no? Y siendo persona, vivo en el mundo. Hay una cita de San Agustín que me encanta, ¿no? Con los ojos a cielo y con los pies en el suelo. Y es que me encanta porque el coaching te ayuda desde la oración también a estar en el suelo, pisarlo, y te hace romper muchas creencias que son limitantes. El pensar, yo no puedo, es que sé que le va a molestar, yo no sé hacer otra cosa. Somos personas súper creativas y somos personas únicas con todos los recursos necesarios para poder avanzar. Claro que sí puedes, sí. Toda esta trayectoria te va ayudando para que enfoques tu vida. Es como un foco del mar que enfoca al barco y le está diciendo hacia dónde, hacia dónde tiene que dirigirse para llegar al puerto. Pues un poco es lo que a mí me hacen estas técnicas, el haberlas recibido y a la vez herdarlas hacia las personas, ¿no? El saber alinearse en su historia y para nada, sin quitarle nada de Jesucristo, a todo lo contrario, desde el Evangelio con preguntas poderosas y como el Señor mismo, ¿no? Él no juzgaba, sino que incitaba a la persona a preguntarle para sacar los recursos que tiene desde dentro hacia afuera y para que esa persona pudiera alcanzar su meta. Yo no me imagino a Jesucristo pues teniéndonos con correas y llevándonos como marionetas y bailando como quisiera, sino que me imagino a Jesucristo pues acompañándonos en la libertad y apoyándonos para que seamos capaces de saltar los obstáculos. Y esa herramienta es la que se le llama coaching. ¿Y hacia quién me dirijo? Pues me dirijo a todas las personas. Yo no quiero etiquetas, ni quiero juzgar a nadie. Quiero ir como una verdadera persona que quiere dar luz en la vida, quiere dar unos valores esenciales de luz, de amor y de vida. Y creo que eso lo necesita mucha gente, muchas personas, tanto en su dimensión humana, en su dimensión espiritual y en su dimensión profesional. Nos hemos estancado y yo pienso que el mundo puede salir de su zona de confort verdaderamente. Pues eso es lo que ayudo. Ayudo un poco a acompañar y a escuchar. Las personas necesitan mucho de escucha, las empresas necesitan de escucha, la iglesia necesita escuchar y todos necesitamos escuchar para poder estar presente en medio del mundo. Entonces, a ese le llamo yo evangelizar y en otros casos también le llamo ese plan de acción que tenemos que llevar a cabo.